Saludos amigos a este es su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. El chef Leandro Díaz se disculpó este lunes por el incidente que se registró ayer en horas de la tarde cuando fue detenido por las autoridades por violar el horario de toque de queda. Díaz posteó un video ayer en el que argumentaba que se encontraba trabajando pero al no poseer un permiso aún, su carro fue retenido por las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre. El reconocido chef manifestó que durante el hecho fue tratado de manera respetuosa por las autoridades. Quiero que sepan que a mí me dejaron marchar con mi familia, cosa que agradezco. De verdad quiero pedirles disculpas a todos por este suceso que puede ocurrirle a cualquiera, expresó. A continuación te dejo el video. Muy buenos días, me siento con la necesidad de hacer este video. En el día de ayer fui detenido por las autoridades por lo del toque de queda. Realmente estaba fuera de horario y era lo que correspondía. Quiero que entiendan que a mí me trataron como todo un caballero, con mucho respeto, todo fluyó. Si hubo algún malentendido me disculpo, pido disculpas a las autoridades. Quiero que sepan que a mí me dejaron marchar con mi familia, cosa que lo agradezco. Así que nada señores, y de verdad aprovecho para pedirle disculpas a todos por este suceso que puede pasarle a cualquiera. Pero realmente la institución estaba haciendo su trabajo. Quiero que sepan la DGC y todas las autoridades que pueden contar conmigo como un colaborador y reiterarles que estamos aquí para servirle y llevar el mensaje de que hay que respetar el toque de queda. Ayer me tocó, pagué por no respetarlo y nada, señores, respeten el toque de queda, quédense en casita y vamos a seguir tirando para adelante. Ok, un abrazo bien fuerte. Leandro Díaz siempre a la orden y pensando por el bien de este país. Ok.